Hola, hola, queridas madrecitas del mundo entero. Quiero en esta tarde, soleada y hermosa, mire, darles la bienvenida, un saludo con Cleo y Zeta, que se presentan aquí para poder llevar mi saludo a todas las mamitas del mundo entero, especialmente a la mía que se encuentra en tierras norteñas, todas las bendiciones y darles gracias por la vida que me ha dado y por este hermoso, hermoso, hermoso día. Miren, y quiero compartirles aquí, pues, mi pequeño jardín con mis uvillas. Sí, miren qué frutos, ¿eh? Qué frutos, miren qué uvilla. Bueno, pues, en esta tarde soleada, después de la celebración que les había dicho, que me han tenido mis hijos y mi esposito, una linda sorpresa, ahí está mi Cleo, Bueno, pues, entonces continuamos con la grabación para poder indicarles todas mis plantitas en este día de las madres, especialmente dedicadas a las matrecitas del mundo entero. Que Dios derrame abundantes bendiciones, salud y mucho amor, y mucha felicidad en todos los hogares del mundo. Las amo mucho, mamitas, especialmente a la mía, en tierras norteñas. Besitos, abrazos, te amo, mamita.